Síndrome de Tauret, o también conocido como Trastorno de Gilles de la Tauret, debido al neurólogo francés Georges Gilles de la Tauret, que la describió en aproximadamente el año de 1885. El síndrome de Tauret es un trastorno muy estudiado, tanto en el campo de la neurología y de la psiquiatría. Las personas con síndrome de Tauret se caracterizan por hacer sonidos y movimientos que ellos no quieren hacer y que no pueden controlar. A estos sonidos y movimientos se le denominan tics. Estos tics se realizan típicamente como una respuesta a un impulso interno irresistible, y hay que tener mucho cuidado. Con el simple hecho de tener un tic no significa que una persona ya tenga el diagnóstico del síndrome de Tauret. Para ello existen criterios diagnósticos del DSM-5 para diagnosticar el síndrome de Tauret, que los veremos a continuación. El primer criterio es tener dos o más tics motores. Motores viene de movimiento, por ejemplo, parpadear, estirar el cuello, encoger los hombros o hacer muecas faciales. También tendremos a la ecopraxia, que significa imitar los movimientos de alguien, y la copropraxia, que viene a ser el uso de gestos sexuales u oxenos. Entonces, completando el primer criterio, deben ser dos o más tics motores y al menos un tic vocal. Como por ejemplo, tararear, carraspear, carraspear o aclarar la garganta, gritar, pueden gritar una palabra o una frase, y aquí tendremos a la coprolalia, que viene a ser la pronunciación de palabras socialmente inapropiadas, como por ejemplo, oxenidades. Y también estará la ecolalia, que viene a ser la repetición de sonidos o palabras de uno mismo o de otro. Entonces, a tener en cuenta este criterio, que deben haber dos o más tics motores con al menos un tic vocal. El siguiente criterio es haber tenido tics durante al menos un año. Los tics pueden ocurrir muchas veces al día, cuando por ejemplo se produzcan ataques, o también pueden ocurrir casi todos los días o de vez en cuando. Pero durante todo ese periodo, debe cumplir al menos un año. Otro criterio diagnóstico para el síndrome de Tourette es tener tics que hayan comenzado antes de los 18 años, que generalmente aparecen entre las edades de 5 a 10 años. Y como último criterio diagnóstico, es que estos síntomas o estos tics no se deban al consumo de medicamentos, o algunas drogas, ni alguna otra afectación. Como por ejemplo, que los tics sean ocasionados por convulsiones, por la enfermedad de Huntington, por una encefalitis posviral, o por alguna otra enfermedad. Entonces, para recordar, los criterios diagnósticos del DSM-5 nos dicen que debe existir dos o más tics motores, más al menos un tic vocal, y que estos tics tengan una duración de al menos un año, que hayan empezado antes de los 18 años y que no se deban ni a medicamentos, ni alguna droga, ni alguna otra afectación. Y así es como culminamos con este resumen sobre los criterios diagnósticos del DSM-5 del síndrome de Tourette. Gracias. 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 Gracias.